La saga Silent Hill últimamente da mucho de que hablar, así que he decidido hacer este vídeo para actualizar todas las noticias y novedades sobre la franquicia. Me gustaría comentar que este vídeo es una continuación y complemento de otro que hice anteriormente, en el cual recopilaba toda la información y novedades que nos iba a traer la franquicia tras su evento realizado hace un año. Si os interesa el tema, podréis encontrar mucha más información en él. Encontraréis un enlace en la descripción de este vídeo. Dicho esto, os invito a acompañarme al otro lado de la puerta. Aunque no esté anunciado de forma oficial, se ha filtrado un nuevo juego en desarrollo titulado Silent Hill The Short Message. La imagen principal que podemos ver de esta entrega hace que lo relacionemos rápidamente con el título conocido como Project Sakura, cuyas imágenes filtradas en un inicio se pensó que podrían pertenecer a la futura entrega Silent Hill Earth. Como muchos saben, Sakura significa flor de cerezo en japonés, y hay un dato curioso sobre el uso de estas flores, pues más agido Ito, aburrido de los efectos de sangre y óxido tan característicos que presentaban los mundos de pesadilla a lo largo de la saga, y convencido de que pese a seguir explotando este recurso, la atmósfera de misterio en varios títulos se había perdido. Él deseaba explorar y crear una forma de terror más lírica, y fue así como tuvo la idea de usar flores de cerezo con el fin de presentar un mundo de pesadilla realmente bonito y colorido, pero a la vez inquietante e incómodo. Ambientado en Alemania, el título tendrá como protagonista a una joven de 17 años llamada Anita, quien es una chica tímida y retraída, la cual sufre extrañas visiones y flashbacks donde aparece una extraña figura que la atormenta y la culpa insistentemente de algo. Esto la induce a trastornos depresivos y suicidas. Un día, su vida se ve aún más truncada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Maya, su mejor y única amiga. Tras este evento, Anita, sin saber cómo lidiar con tal pérdida, decide visitar el complejo de apartamentos abandonado llamado The Villa, donde fue encontrada Maya. Su obsesión por descubrir la verdad y a la vez tratar de comprender mejor su frágil estado mental la hará caer presa de la peor de las pesadillas. El juego tendrá una vista en primera persona, y aunque estará calificado para mayores de 15 años, incluirá imágenes y contenido de violencia y autolesión, así como lenguaje malsonante. El título aún estaría en desarrollo y saldría para la consola PlayStation 5. Su subtítulo, The Short Message, podría indicar o hacer referencia a un elemento importante en esta historia, ya que una de las piezas que promueve la curiosidad de la protagonista, pues descubrió lo que llevó a su amiga a ese fatal desenlace, son unas extrañas publicaciones en sus redes sociales. El mensaje corto podría tratarse de alguna de ellas, una en específico, que contenga algo importante o alguna pista que nos pueda conducir a esclarecer la historia o simplemente sea un mensaje crítico que sirva de cebo para mantener el misterio, así como el interés del jugador. Como curiosidad, es posible que esta historia se lleve a cabo concretamente en Berlín, la propia capital de Alemania, pues en realidad es aquí donde se encuentra la avenida más larga de Cerezos, la cual se extiende hasta Verdenburgo. Su llamativa historia se remonta en el 1989 tras la caída del Muro de Berlín. Fue entonces cuando una televisión japonesa organizó una campaña de recaudación de fondos para regalar los árboles de flores japoneses a Berlín. Estos fueron plantados en tramos del antiguo trazado del muro, así como en lugares significativos de la dolorosa historia, extendiéndose por el antiguo corredor de la muerte. Estos cerezos están considerados como un símbolo de amistad y a la memoria. La película que se convertirá en la tercera entrega de la saga de películas del director Christoph Rans y que en esta ocasión estaba basada en la historia del aclamado San Ángel 2, comenzó su rodaje en el mes de abril de este año 2023. Este se llevara a cabo en Alemania y Europa del Este. Se sabe que el actor y escritor británico Jeremy Irvin encarnará a James Sanderland. Este actor hizo su debut en White Horse y también protagonizó la serie The Threadstone, basada en la franquicia de Jason Bourne. Y la actriz canadiense Hannah Emily Anderson interpretará a Mary, la desdichada esposa de James. Hannah debutó en el cine en la octava entrega de Saw y también hizo aparición en la película X-Men Fénix Oscura. Sus creadores esperan que esta nueva película, sumada al próximo remake de Silent Hill 2, impulsen la franquicia en los años venideros. En las palabras del director, conjuntamente con el productor Víctor Jadida, comentan que para ellos, Return to Silent Hill es una historia de amor mitológico sobre alguien tan profundamente enamorado que está dispuesto a ir al infierno para salvar a alguien, y que su inspiración habría sido el conocido mito de Orfeo. El guión de esta reinvención de la historia ha sido escrito por el director Christoph Rans, conjuntamente con Sander Aboan y William Joseph Snyder. Dicho esto, cabe destacar algunas de las grandes diferencias que habrá en la historia respecto a la del juego original, la trágica y compleja historia de James Sanderland que fascinó y cautivó a tantos. En la película, James y Mary serían una pareja que no estarían casados. Mary no estaría muerta, y su apellido no sería Sheffer, sino Coyne. Mary nacería y crecería en el pueblo de Silent Hill, y James la habría conocido en dicho lugar, y no en una fiesta a la que ambos fueron invitados por un amigo en común como cuenta la historia original. Habrá un nuevo y misterioso personaje llamado Jacob Coyne, el cual tendrá un papel similar a la manifestación de Alessa Gillespie en la primera película. Este hombre tendrá la capacidad de corromper el pueblo sumiéndolo en un devastado inframundo. Jacob sentirá un gran odio hacia James y haga lo posible para que éste no pueda salvarla de un trágico destino. Obviamente, al compartir el mismo apellido que Mary, parece que tendrán algún tipo de vínculo familiar. Los nombres de James y Jacob son cognados de una palabra hebrea que significa suplantar. Asimismo, el nombre de Jacob hace referencia a la película Jacob Slater, una influencia destacada en los juegos de Silent Hill. Además de Jacob, también se conocen a otros dos nuevos personajes llamadas las mellizas Major, y aunque no se conoce qué papel jugarán en la película, se sabe que serán interpretadas por las actrices Lara y Caída Duro. Y como dato curioso, las primeras fotografías sobre el proyecto de esta película llevaban el nombre de The Room 318, lo que nos recuerda al título de la cuarta entrega de la saga de videojuegos. Sobre Silent Hill Townfall no hay muchas novedades, ni tan siquiera un nuevo tráiler que revele algo más sobre su historia. Pero sí se conoce al artista que se encargará del diseño de las criaturas que veremos en esta entrega. Frank es un pintor, escultor y artista conceptual francés especializado en terror, cuyo estilo personal combina elementos de horror corporal, mitología y religión pagana. Si os interesa contemplar las demás obras que muestran sus grotescas e increíbles criaturas, podéis visitar al artista en sus redes sociales. Encontraréis enlaces en la descripción del vídeo. Siendo un spin-off de la franquicia, así como una entrega experimental y sin un protagonista fijo, nos presentarán múltiples personajes, dando lugar a diferentes tipos de pesadillas y acontecimientos, donde descubriremos nuevas criaturas y volveremos a ver otras conocidas. La historia transcurre en diferentes localizaciones. Por el momento, solo se conocen dos historias. En la primera, seguiremos las tragedias que envuelven a la familia Hernández, tras varias muertes que sacuden una maltrecha ciudad de Pensilvania. En la segunda historia, la cual se lleva a cabo en un pueblo pesquero de Noruega, la tensa paz de la familia Johansson, se convierte en un verdadero caos tras la muerte de Ingrid, la matriarca de la familia. Estrenada el 31 del mes de octubre de este año, Silent Hill Ascension, se puede descargar de forma gratuita para PC en dispositivos móviles Android e iOS, y las consolas de PlayStation 4 y 5 a través de Sony Picture Score. Aunque se pueda participar en cualquier momento, muchos prefieren estar en el momento de su emisión diaria. El horario de esta varía según el país. La serie interactiva está siendo un gran fracaso que ha hecho enfurecer a muchos usuarios y fans de la saga. El gran problema reside en su planteamiento, ya que lo que ofrece al espectador para poder sentirse partícipe de esta experiencia es únicamente la toma de decisiones que alteran la historia, algo similar a lo que nos presentan los juegos de la saga The Dark Pictures. Sin embargo, a diferencia de estos, Ascension echa a perder esta propuesta. Para empezar, cada vez que queramos tomar una decisión, gastaremos puntos, llamados influencia, dentro de la serie. En caso de no tenerlos requeridos, tendremos dos opciones para conseguirlos, haciendo unos puzles muy básicos y aburridos, los cuales nos darán apenas 300 puntos, o de lo contrario, y para conseguirlos más rápidamente, podremos comprar packs donde se incluyen desde 6.000 puntos por 4,99 dólares, o 5,99 euros, 12.600 puntos por 9,99 dólares, o 11,99 euros, y 26.400 puntos por 19,99 dólares, o a 23,99 euros. Y es aquí donde está la trampa de esta experiencia gratuita. Y para mayor engaño, la decisión ganadora, por así decirlo, se elige mediante la votación colectiva, siendo esta, supuestamente la opción más votada, y pudiendo no coincidir con la deseada por el jugador. Además, el juego ha traído consigo una polémica en torno a la superior influencia de los jugadores que gastaban dinero frente a los que no. Esto, aparte de convertir esta experiencia en algo extraño y nada personal o inmersivo, nos hace darnos cuenta del poco sentido que tiene en sí toda esta propuesta. Pese a que la serie apenas tiene unos pocos capítulos y avanza a un ritmo increíblemente lento, por el momento su historia es dispersa y sin ningún tipo de atractivo, aunque aún hay tiempo para que muestre algo que la haga medianamente interesante, pues aún queda bastante para su desenlace. Si tenemos curiosidad, lo más sensato es ser un simple espectador de todo lo que vayan actualizando para poder al menos seguir la historia buscando en ella algo salvable de este triste proyecto. Aunque aún no haya ninguna novedad sobre este título, son muchos los que se preguntan cuál es el significado detrás de la letra F, la cual será el subtítulo de esta entrega. Anteriormente, la primera entrega de la saga en presentar un subtítulo junto a su numeración fue Silent Hill The Room 302, lo que hacía referencia al emblemático y maldito apartamento, el cual era el eje principal de la historia. A partir del cuarto juego, los títulos posteriores dejarían de ser numerados y tendrían un subtítulo, el cual tiene una gran importancia y representación acerca de la trama que nos contarán en cada juego en cuestión. Como es el caso de Silent Hill Homecoming, la quinta entrega de la saga, la interpretación de este subtítulo, Regreso a casa, era simple, ya que hacía referencia al regreso a casa de Alex, nuestro protagonista, el cual marcaría el inicio de la pesadilla. O Silent Hill Downpour, el aguacedo. En este caso, se podrían buscar muchas representaciones o simbolismos para intentar relacionarlo con la historia personal de Murphy, pero básicamente lo que significaba es que cada vez que lloviese, el mundo de Silent Hill iba a volverse más peligroso, siendo una idea curiosa y que podría tener mucho que ofrecer al querer presentarnos un mundo de pesadilla el cual, en este caso, se viese afectado negativamente por la lluvia. Lamentablemente, al final, no fue una idea tan explotada ni memorable como se pretendía. En el caso de Silent Hill Life, Al Young, su director, fue el que preguntó directamente a los fans mediante su cuenta de Twitter que pensaban que podría significarse el título, lo cual ha dado algunas respuestas interesantes. La mayoría buscaban una palabra que se relacionase con el terror, como miedo o prohibido. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en el único trailer que hay de esta entrega hasta la fecha, quizás podríamos encontrar otros significados más acertados. La letra F podría referirse a las flores, en especial a Lidio Araña, el cual parece tener un gran peso en la historia que presentará este juego. Basándome en esto y como opinión personal, la F podría significarse Fujisawa, una ciudad japonesa donde a lo largo del pequeño río Koide crecen exponencialmente Lidios Araña, dibujando un bello sendero rojo el cual puede alcanzar hasta los 3 kilómetros. La F también podría significar hongo. Esto podría haberse presentado de forma exagerada en la última escena del trailer, donde vemos a una mujer sobre una superficie de madera que va flotando en lo que parecen las aguas de un río. Esta se encuentra recubierta de plantas por todo su cuerpo, simulando una serie infección descontrolada, y a continuación su rostro se desprende. En la vida real, los hongos de piel pueden vivir tanto en el agua como en algunas plantas, y algunos de ellos causar tanta degeneración en la piel que puede llevar a la putrefacción de las zonas afectadas. De todos los comentarios respecto al significado de la letra F, el que más ha convencido a la mayoría de lectores es Silent Hill Forte, ya que tipográficamente es muy parecida en apariencia al título del juego. Como curiosidad, la letra F tiene algunos otros significados interesantes. En encuestas o cuestionarios, la letra F se utiliza para abreviar una respuesta la cual se quiere indicar como falsa, y en gramática la F se utiliza para hacer referencia al género femenino. Aunque de momento todo esto son especulaciones, ya que probablemente los creadores son conocedores de cuánto gustan los fans de construir sus propias teorías, y que eso crea una antelación e interés en la comunidad de seguidores. Como comenté al principio del vídeo, hace un año que se anunció el desarrollo de este remake junto con las demás novedades de la franquicia, y se esperaba que su lanzamiento fuera a ser próximo. Sin embargo, no se ha vuelto a hablar sobre él, y tampoco ha habido ningún nuevo tráiler o información. Esto ha hecho que muchos piensen que el remake de Silent Hill 2 acabó siendo cancelado. Tras esto, el estudio polaco ha desmentido estas habladurías en un mensaje que publicaron a finales de noviembre en su cuenta de Twitter, comentando que simplemente el remake aún sigue en desarrollo. Como Bluebird Team, estamos orgullosos de formar parte de los planes de Konami y para la franquicia Silent Hill. Conjuntamente con nuestros compañeros, trabajamos diligentemente para asegurar que el remake de Silent Hill 2 alcance la más alta calidad. Por parte de nuestro equipo de desarrollo, nos gustaría aclarar que la producción progresa adecuadamente y de acuerdo con nuestro calendario. Comprendemos que muchos jugadores de todo el mundo esperan ansiosos noticias acerca del juego, y apreciamos vuestra dedicación. Aún así, amablemente os pedimos un poco de paciencia. Una vez que Konami, como publicer del juego, comparta más información, estamos seguros de que la espera habrá valido la pena. Gracias por vuestra comprensión y apoyo. Cabe recordar cuánto tiempo lleva en desarrollo este proyecto, el cual inició en el año 2019, dato que se conoce gracias al director ejecutivo de Bluebird Team, Piotr Babuino. Posteriormente, en el año 2021, se anunció un acuerdo comercial entre Konami y Bluebird Team, y a finales del año 2022, se confirmó Silent Hill 2 Remake, con lo cual, estamos hablando de 4 años de trabajo tras el proyecto. Pese a que el remake aún se encuentre en desarrollo, es curioso que numerosas páginas web ya ofrecen la reserva de las copias físicas del título, y aunque por lo general, no especifican una fecha exacta de salida, pues es un dato que ni el estudio ni Konami han comentado ni confirmado por el momento, en algunas podemos encontrar dos fechas diferentes. La primera sería para el día 21 del mes de marzo del próximo año 2024 en PC, mientras que para consolas, la fecha apunta al lejano día 31 de diciembre del próximo año 2024. Se comenta que seguramente, la fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill 2, se vea fuertemente influenciada por el estreno de la película Return to Silent Hill, lo que aún podría retrasar más el estreno del juego, ya que ambos proyectos, independientemente de cuál finalice primero su producción, podrían tener fechas de estreno próximas, funcionando de manera complementaria con el fin de fomentar el interés de un público más general. Hubo una extraña filtración de este juego en la web de Best Buy, donde se había insinuado que el remake de Silent Hill 2 incluiría una nueva historia que mostraría el origen de Pyramid Head, y que seguramente se convertiría en un personaje jugable. Esto no hizo más que avivar la llama de críticas en contra del estudio polaco. Sin embargo, Eurogamer reportó esta información como incorrecta, lo cual llevó a la eliminación de la publicación. Posteriormente, la propia Konami, conjuntamente con Ana Yashinska, la directora de marketing de Bluebell Team, desmintieron que Pyramid Head fuese a contar con un apartado jugable, añadiendo el siguiente mensaje. Esta publicación simplemente fue mal interpretada y escrita por parte de The Best Buy, ya que su origen resultaba ser una publicación que hizo Masajido Ito, en la misma fecha en la que el remake de Silent Hill 2 fue anunciado. La cita original decía lo siguiente, Pyramid Head está regresando, un nuevo viaje para quienes conocen el original, y su historia de origen para quienes conocen a ese personaje, y el viaje más memorable del hombre más estrechamente asociado con ese monstruo. Otro de los temas que generan debate sobre este remake son las opiniones enfrentadas sobre el estudio Bluebell Team, ya que algunos han mostrado su descontento al saber que ellos serán los encargados de realizar tan esperado remake, pues la historia que nos presenta Silent Hill 2 es considerada como una de las mejores tramas de la saga, y de cualquier juego de terror en general, y esto deja un listón muy alto nada fácil de alcanzar. Aunque el estudio tiene experiencia en juegos de este género, ya que principalmente se dedica a crear títulos de terror, y siendo Lies of Fear su juego más popular, otros de sus trabajos como Blair Witch o The Medium fueron duramente criticados. Sobre todo este último, pese a ser bien valorado por muchos, cosechó muy dudas críticas de una gran parte de la comunidad de jugadores que esperaban su salida. Como opinión personal, el propio Lies of Fear, pese a ser un título entretenido, visualmente bonito, y disfrutable al primer contacto, no lo considero una obra tan memorable dentro del género, siendo Observer, a mi parecer, su mejor y más original juego hasta la fecha. Durante los largos años en los que la saga Silent Hill se ha encontrado en un aparente olvido, hemos tenido un sinfín de supuestas filtraciones acerca de nuevos juegos, algunos de la mano de estudios de dudosa procedencia, alimentando las esperanzas de muchos jugadores, a los que cada vez parecía menos importarle quien desarrollara el proyecto siempre y cuando supusiera el retorno de la franquicia. Por eso resulta curioso como una buena parte de los fans se han mostrado críticos con la noticia de que Bloober Team son los elegidos por Konami para el desarrollo de este remake, pues pese a sus clavos y escudos, Bloober Team cuenta con experiencia y una trayectoria en el mundo de los videojuegos de terror. Por mi parte, prefiero ser optimista y prudente y no condenar al juego antes de tiempo a causa del estudio, ya que probablemente sea la propia Konami la que tenga más control e influencia sobre el resultado final. Y como pude descubrir mientras realizaba mi video documental sobre títulos de Silent Hill cancelados, a menudo el mayor enemigo de la franquicia no es otro que la propia Konami. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Si ha sido de vuestro agrado e interés, os invito a suscribiros al canal y a compartirlo con personas a las que les pueda interesar el contenido. Volveremos a vernos muy pronto al otro lado de la puerta. ¿Podría ser realmente aquí, esperando por mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!